Esas cosas me interesan, por ejemplo. ¿Qué bailes será, no? ¿Eso? Los bailes y las danzas de México, de sus regiones, es lo que quizás menos ha llegado, no sé si al resto del mundo, pero a otros países. O sea, he conocido mucho la cultura mexicana, pero aún no sé exactamente cuál es su cultura de las danzas típicas que hay. Claro, qué típico. Por ejemplo, ¿eso qué es? No sé. Claro, o sea, me llama la atención saber qué es eso, qué tipo de danza y qué cultura es. Ah, bueno, también tenemos similitud en eso, ¿no? En las corridas de toros. Bueno, en eso en particular, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, me dan pena los animales. No sé si esta en particular no usan, si no usan toros, todo bien. Estamos en una meta de 100.000 suscriptores, así que si quieres apoyar al canal, suscríbete, no te hace nada que te suscribas. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con un video que nos han pedido ya hace tiempo, no solamente por los videos que hemos estado reaccionando últimamente, sino que era un video que teníamos pendiente ya hace un buen tiempo. Se llama México en tus sentidos. Video oficial HD, así que no vamos a añadir mucho más relleno, solamente vamos a decir que es un video que nos recomendaron mucho y por fin lo hacemos. Por fin, por fin, sí. Por fin. No sin antes añadir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores, así que si quieres apoyar al canal, suscríbete, no te hace nada que te suscribas. Aún si es el primer video que ves, solamente por apoyar un canal más que está creciendo, suscríbete porque es muy importante. Así que nada, vamos con el video que la verdad es que se ve muy interesante. A ver, a ver, a ver. Ah, mira que chévere. ¿Y la imagen? ¿Qué pasó? Ahorita aparece mi videojero. Sí, supongo. Ahí está. Me había asustado. Sí, 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 yo dije, no vamos a quedar con la musicalización. Mi laptop ha fallado. ¿Qué es eso? Hermoso. Miren, ya los muertos, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Las pirámides. Eso debe ser increíble, conocer las pirámides. O sea... Alucinante. Debe ser súper místico, ¿no? Debe ser como ir a Cusco, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa así, alucinante. Porque, de verdad, hasta ahora la gente se pregunta cómo ha sido hecha, ¿no? La verdad que sí. Ah, ¿supiste por dónde pasa el río? Sí, increíble. Pasa el río. De hecho. Ay, no hay cosas. Esas cosas me interesan, por ejemplo. ¿Qué bailes será, no? Eso. Los bailes, las danzas de México, de sus regiones, es lo que quizás menos ha llegado, no sé si al resto del mundo, pero a otros países. O sea, he conocido mucho de la cultura mexicana, pero aún no sé exactamente cuál es su cultura de las danzas típicas que hay en México. Bueno, el tapatío que dicen también hay acá, el tapatío, no sé qué similitud es. Y se ve que hay mucho, o sea, se ve que hay mucho distinto porque se ven muchas danzas con diferentes trajes, diferentes vestimentas, cosas muy bonitas y la verdad es que me llama mucho la atención. Claro, por ejemplo, acá hay un baile muy conocido que es el baile de las tijeras. Claro, por ejemplo. Entonces, claro, que es de una región de acá de Perú, pero de cada región hay un baile diferente. En México deben haber muchos. Sí. Mira, jugando con un coco, ¿qué será? Acá, perdón, acá por ejemplo hay la marinera, marinera limeña de Trujillo, es diferente. Claro, claro. Pueden haber el mismo típico baile, pero se diferencian por regiones. Sí, pues. No es exactamente igual. Y en México se nota que hay muchos bailes. Porque hemos visto muchas imágenes de diferentes tipos de danzas. Sí, diferentes. Sería interesante saber de dónde son, qué regiones. Mira, ¿qué es eso? Ah, mira. Es como piñas enormes. Como unas piñas, ¿no? Guau, buen sonido, qué alto. Guau. ¿Ves por ejemplo eso qué es? No sé. Claro, o sea, me llama la atención saber qué es eso. Qué tipo de danza y qué cultura es. Qué representa. Es muy bonito. Sí. Mira, ese es mi logro. Los colores, ¿no? Sí, alucinando. Qué lindo. Qué lindo, sí. Ay, no, eso me alucina. Sí, a mí me da miedo. Miedo. Sí. La pregunta es cómo llegó ahí. Sí. Es porque no sé cómo llegó ahí. Sí. Trepando, me imagino. Sí. Mira, por ejemplo, esa vestimenta se parece a un baile que también hay acá. No veo que sea lo mismo ni nada. A la marinera, ¿no? Haciendo referencias como similitudes de cosas que también hay acá. Porque acá hay también música negra, blandó, ¿no? De la marinera se parece mucho al traje de esta danza que hay en México. No sabemos cómo se llama y nos interesaría saber. Y es descalzos también como la marinera, parece, ¿no? No lo sé. No, creo que no. O no sé. Sí, pero se parece. ¿Se parece? Sí, sí, se parece a la vestimenta. Me encantan esas casonas. Sí, hermosas. Ves, mira, esta es otra vestimenta, ¿no? Los colores me alucinan a mí. Sí. O sea, los colores que usan... Bien vivos, ¿no? Son increíbles. Usan mucho los colores en su cultura. Mira. ¿Qué será eso? ¿Una celebración? ¿Qué hacen eso y vos trompetanos de fuerza? ¿Qué será? Mira, qué lindo. ¡Hala! Pescadores. Mira, pero mira esas redes. Qué locas, ¿no? Nunca había visto así. Ah, bueno. También tenemos similitud en eso, ¿no? En las corridas de toros. Bueno, en eso en particular, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, me dan pena los animales. No sé si esta... Si esta en particular no usan... Si no usan toros, todo bien. No, pues no creo. No sé, pues de repente lo usan como... Como un show o algo, un espectáculo. Ah, puede ser, ¿no? Porque sí, en eso... Me parece una... Pero no por México, ¿ah? Por cualquier país, o sea... Sí, él no lo gusta. Ni acá, ni acá me gusta. Acá también lo hacen. En España, en México, o sea, no. Sí, él es tampoco. A mí me da pena también. Ojalá pronto se acabe. Sí. Mira, esos sombreros. Increíble. Debe pesar, eso. No, pero es hermoso. Sí, mira. Ese ya habíamos visto en un video, ¿no? Esa máscara. Ajá. Mira, qué loco. Mira, están colados. ¿Cómo se crepan ahí? No, Dios mío. ¿Los techos? ¿Los techos? Esos sombreros, qué lindos. Mira. No, y un trabajo, porque todo eso lo hace mal, mal. Sí. Es que, bueno, el tejido en México es un arte también. Es como acá, que es así en los telares, ¿no? Sí, sí, sí. Es un chambón. Mira esa falda. Mira ese fondo. No, hermoso. Mira, las piñatas, ¿no? La comida. Los chines. Qué rico. Nos pedimos un hipaco ahora. Haciendo honor al video. Sí, sí, sí. Mira. Mira, qué alucinante. Qué bonito. Esa se parece mucho a la marinera. Sí, se parece, se parece. Mira, esa es diferente. Esa no había visto antes. Qué ojo. Sí. Sí. Esa no había visto antes. Sí. 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 Así como vaqueros, ¿no? ¿Viste? Muy bonito. Los mexicanos somos el sentido más importante para nuestro país. México es el sentido más importante de nuestra existencia. Wee Sousa, mira. Mira. Muy bueno el video. Bien bonito. ¿Eso acaba? Sí, parece. O no. No sé. Parece que no. Ah, mira. Falta. Mira esas piñas. Qué raro, ¿no? Mira, yo pensaba que era... como tomas que habían agarrado, pero a parecer todo estaba hecho por el video, porque todos ahora están haciendo la toma final con sus banderas. Qué loco, ¿no? Ajá. O sea, ha sido una producción especial, ¿no? Sí, la verdad que parece que sí. Mira, mira. Sí. Sí, mira. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué tal producción? ¿Ese cactus será el nopal? Ay, Alonso, ¿cuál, amor? Este. No, ese es el redondo. Este, pues. El que está arriba. No, el que está ahí, sí. El que está ahí arriba. ¿Ese es el nopal? Será, ¿no? Parece. Él está obsesionado por probarlo. Qué bonito. Muy bonito. Bien bonito. Muy bonito video, la verdad. Te hace experimentar muchas emociones, ¿no? Durante el video, sin hablar ni siquiera. Es un video muy bonito. Las imágenes son hermosas. El final es increíble. Todos agarrando la bandera. Todos agarrando la bandera, sí. O sea, te hace sentir un poco de lo que el mexicano siente cuando se siente orgulloso de su país. Y la verdad es que a mí me encanta. Y te muestra un montón de bailes típicos, de indumentarios diferentes. Este video se ha centrado mucho en eso, ¿no? O sea, como que muchas culturas distintas, pero reflejadas en las vestimentas, en los bailes, en las danzas típicas. Sería interesante saber cuál es cada una. Si alguien sabe de alguna de ellas en los comentarios, déjenos para saber. Y nada, este ha sido un video más que la verdad ha estado muy bonito, como siempre. Dejen su like, activen la campanita, suscríbanse. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.